Hola amigos de Simplemente, es hora de hablar de almacenamiento y quién mejor que los expertos reunidos aquí en el NAV Show 2018 en Las Vegas nos den a conocer lo último en tecnología de almacenamiento. Vamos a conocer lo nuevo. El día de hoy G-Technology lanzó tres productos, el primero de ellos es el G-Drive Mobile Pro SSD. Está diseñado para proyectos grandes capturados ya sea en 8K o en formatos de realidad virtual. Este pequeño drive que realmente es muy veloz es capaz de transferir datos con una velocidad de hasta 2800 MB por segundo. Esto hace que un tera completo de almacenamiento te tome 7 minutos en volcarlo o capturarlo todo. La conexión del Mobile Pro es vía Thunderbolt 3. Este es el nuevo G-Drive Pro SSD, el cual te entrega hasta 7.68 TB de almacenamiento en un diseño de desktop. Este modelo tiene la misma velocidad de transferencia que el Mobile Pro y una de las grandes ventajas es que tiene puertos Thunderbolt 3 duales, lo que es ideal para realizar una cadena tipo cascada. El nuevo G-Speed Shuttle Thunderbolt 3 lo encontramos en capacidades de 8 y 16 TB. Este realmente es un accesorio profesional, de tal manera que te transmite datos a 2800 MB por segundo y cuenta con un par de puertos Thunderbolt 3 para poder realizar cascadeo. Les presentamos un almacenamiento NAS Todo Flash llamado Dell EMC Isilon F800. Obtén un rendimiento extremo para tus cargas de trabajo de archivos más exigentes con el sistema NAS de escalamiento horizontal del EMC Isilon F800. La tecnología Todo Flash satisface los requisitos de escalabilidad y eficiencia masivas. Hasta 250.000 IOPS por chasis, rendimiento de 15 GB por segundo, almacena entre 96 y 924 TB, cuenta con 60 discos SSD por chasis, tiene un diseño de chasis denso de 4 unidades de RA que reduce los costos, además de contar con tecnología de Isilon One FS. Este es el Jellyfish Mobile de LumaForge. Cuenta con capacidad de hasta 96 TB y se pueden expandir hasta 288 TB. Configurable, ya que podemos agregar hasta 6 conexiones directas 10G Ethernet o hasta 14 de Ethernet Gigabit. Su ancho de banda total es de 2300 MB por segundo. ¿Qué les parecieron los nuevos productos de almacenamiento? Son más poderosos, más portátiles y más pequeños. No olviden darnos like, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra tienda online para adquirir cualquiera de estos productos. Gracias por ver el video.